...adoptar perritos, gatitos, pajaritos. Según la actriz, ella respeta profundamente a las parejas homosexuales, sin embargo, que por la naturaleza de su relación, ella explicó, no pueden tener hijos. Luego expresó que había que obedecer las leyes de la naturaleza, e indicó que era derecho de los niños tener un papá y una mamá. Obviamente, activistas en México han criticado severamente las palabras de la actriz, y es la otra vez en que se vive en el país aceca. Nos vamos ahora a una corta pausa y ya regresamos.